Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dionisio Canagua, soy contador público colegiado y el día de hoy quiero compartir contigo información acerca del taller virtual vía Zoom, elaboración de la declaración anual del impuesto a la renta 2020. En este taller virtual vamos a elaborar la declaración anual en sus dos versiones, en su versión completa, que implica el uso de un software en tu computadora, y la versión simplificada, que tú puedes hacerlo por medio de clave SOL. Cabe recordar que hay que saber diferenciar en qué escenario se aplica una u otra, nosotros vamos a trabajar con ambas. En este taller virtual vamos a hablar acerca de la sección informativa, vamos a ver las situaciones que se nos presentan al momento de llenar esta sección, por ejemplo, el caso del ITF, el caso de contratos asociativos, el caso del tema del ITAM, el caso de exoneración, inafectación, donaciones, y también vamos a revisar desde la perspectiva de la versión simplificada y la completa información complementaria. De hecho, en una versión tenemos los clásicos cuadros que tenemos que presentar, mientras que en una versión simplificada se presenta menor información. ¿Cuál es la razón? Ese y otros temas sobre esta sección las vamos a comentar. Y con respecto al tema de la sección determinativa, hablaremos acerca de información en estados financieros, la importación a través del Excel a las casillas en la versión completa, comentaremos acerca de la elaboración del balance de comprobación y subiremos con el archivo, haciendo algunas operaciones básicas con el archivo Excel de balance de comprobación al formulario virtual versión completa. También es pertinente ver algunos casos o situaciones especiales a nivel del estado de resultados. Validaremos con la contabilidad, cómo colocar el resultado antes de impuesto a la renta, el efecto de la participación en utilidades, el resultado neto, el tema de las pérdidas tributarias, cómo se jala un arrastre, cómo se presenta en la declaración, y cómo se presenta una pérdida tributaria en el ejercicio. Consideraremos la aplicación de los créditos, hablaremos de un saldo a favor, hablaremos de los pagos a cuenta, contrastaremos con el tema del ITAM, y lo que es más importante, vamos a validar el llenado de la declaración con nuestros saldos y nuestra contabilidad. Es muy importante que como profesionales nosotros sepamos contrastar esos datos. No basta con llenar la declaración, hay que saber manejar lo que nosotros llamamos tiempos en el impuesto a la renta. Este y muchos temas adicionales vamos a desarrollarlo en este taller virtual práctico, elaboración de la declaración anual del impuesto a la renta 2020. Tiene una duración de 12 horas cronológicas, se va a desarrollar los días 12, 13, 19 y 20 de marzo. Solicita la hoja informativa a la señorita Claudia Ramírez al WhatsApp 958-672-735 o al Telegram 958-672-735 para que tengas mayor información acerca de este evento. Es importante hoy en día que evitemos generar contingencias al momento de presentar nuestra declaración. Este evento tiene un objetivo, ayudarte a evitar cometer errores. Espero contar con tu participación. Muchas gracias por tu atención.